Green Frost, helado de yogur natural. Visita el nuevo Green Frost de la Libertad Santa Elena, en la avenida 9 de octubre entre las calles 18 y 19, en el paseo comercial Brisas del Mar, local 5 y 6. Disfruta de tu helado de yogur con frutas, dulces, mermeladas, chocolates, frutos secos. Tú eliges tus toppings. Te esperamos en la avenida 9 de octubre entre las calles 18 y 19, en el paseo comercial Brisas del Mar, local 5 y 6. Green Frost, helado de yogur natural.